Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice la Escritura, Dios no tarda su palabra, como algunos la tienen por tardanza. Cristo viene, Cristo viene y no viene todavía. No es que Dios retarda su palabra, sino que es misericordioso, no queriendo que nadie se pierda. Si Jesucristo hubiera venido hace 10 años, usted estaría en el infierno. No es que Dios tarda, sino que Él espera con paciencia hasta que tú te vuelvas a Dios, te arrepientas de tus pecados y Él te salvará. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.